¿Qué opinas de la vida, papi? De la vida, no sé... A ver si está bueno, y a veces no. ¿Y la muerte? Sí, debe estar buena. ¿Pensás que es mujer o varón? ¿Qué pregunta, eh? ¿Qué pregunta, eh? ¿La muerte? ¿Es mujer o varón? Es varón. No, no, es mujer, boludo. ¿Por qué? Si no, ¿para qué espera la muerte? ¡Oh, tiene una chapa ese pibe! ¡Gracias!